Entre tanto, el gobierno chavista coacciona a los venezolanos con más represión al tiempo que la oposición se prepara para salir nuevamente a la calle este próximo sábado. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa. Las causas de la crisis en Bolivia y Venezuela son similares. Para estos venezolanos, la solución es diferente. Comparar Venezuela con Bolivia es una situación bastante complicada porque los factores son muy diferentes y diferentemente de las presiones que hubieron de militares, volación y la misma posición. Creo que podemos tomar el caso de Bolivia como un caso de inspiración para poder hacer las cosas bien. Es algo que nos da como más esperanza. Nosotros los venezolanos nos sentimos más esperanzados de que sí se puede hacer algo. Pero el régimen de Nicolás Maduro anunció la entrega de 321.433 fusiles a las milicias con el argumento de que participarán en un plan de patrullaje navideño cuyo inicio anunció para este jueves 14 de noviembre. A dos días de la marcha convocada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Y con las que, según este analista, el régimen intenta blindarse ante un efecto dominó. Frente a los eventos que han ocurrido recientemente en Bolivia, esto lo que significa es que es como mayor reactivación de la participación ciudadana. Entonces, ¿qué hacen Nicolás Maduro y el oficialismo? Bueno, hacen estas señales que sostienen un efecto inhibidor, un efecto de miedo, de shock. El poder de las armas, que es lo que sostiene hoy a la dictadura y por eso de manera burda, irresponsable, habla de entregar fusiles, imagínense ustedes, a ciudadanos. ¿No confían en las Fuerzas Armadas? Bueno, es evidente que no lo hacen. Por eso tienen funcionarios cubanos, haciendo seguimiento, inteligencia, contrainteligencia, burlándose así nada más y nada menos del ejército de Bolívar. Estos venezolanos están temerosos de asistir a la marcha convocada por Guaidó. Que salgamos a marchar y a marchar y a marchar. Simplemente consultar unos guardias. Oprimiendo al pueblo, no ganamos nada porque ellos siguen en el poder y lo que ganamos es que la gente muere y muere y muere. No lo sé, posiblemente la gente desea no salir porque está muy desmotivada. La movilización que partirá de Cuatro Puntos en Caracas llegará a la emblemática Plaza José Martí en Chacaíto y se repetirá en las principales ciudades de Venezuela con la consigna de presionar a Maduro para buscar una salida a la crisis. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.